La muerte de un cabecilla de la banda Latin Kings en los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil alertó una vez más sobre el delito de suplantación de identidad. Sobre este caso, el director del Registro Civil, Vicente Tallano, aseguró que en la base de datos no se detectó información adulterada o doble identidad. Si el ciudadano contaba con algún otro documento, sin duda alguna no fue un documento emitido por la Autoridad Nacional del Registro Civil. Revisamos con nombre, revisamos el tema de las huellas dactilares. Puede que tenga un documento adulterado, pero no emitido por nosotros. En la identificación penitenciaria que portaba el líder de los Latin Kings, constaba como Carlos Arevalo, pero en el Registro Civil tenía la identidad de Jorge Aviles Plúas. Las autoridades del Registro Civil también informaron sobre la detención de tres personas en Cuenca por el delito de estafa a través de redes sociales para el trámite de pasaportes. Que se las habían ingeniado para mediante una red social, específicamente Facebook, anunciar ilícitamente y comercializar el servicio de pasaporte ordinario en la ciudad de Cuenca. Además, denunciaron un presunto intento de fraude de ciudadanos extranjeros para obtener la nacionalidad a través de relaciones falsas con ecuatorianos. El hecho fue denunciado en la Fiscalía.